saludos le habla Luis Felipe Camilo Mercedes hoy les voy a mostrar cómo extraer un texto con google links en español en inglés y traducirlo utilizando tu navegador google chrome vamos a escoger 3 como ejemplo texto en español imágenes en español y un texto dentro de una página vamos a ver cómo extraer el texto de cada uno de esos el primero que vamos a tomar es el texto en inglés vemos el símbolo de google lens pero si le damos lo que hará google lens es buscar las similitudes imágenes parecida a esta imagen como podemos ver a continuación pero en este apartado lo que vamos a hacer es darle clic derecho a esa imagen para nosotros poder ir donde dice buscar con google lens creo que google lens entra a esta parte vemos que automáticamente selecciona el texto lo que vamos a darle donde dice texto y vamos a darle aquí y podemos ver que él hace una búsqueda de ese texto pero nosotros también podemos copiar ese texto y lo vamos a pegar en el word para que puedan ver que copió el texto de esa imagen y podemos ver dos maneras de copiar y voy a borrar para seguir con el texto en español vamos a seleccionar esta imagen vamos a hacer el mismo procedimiento le damos clic derecho lo hacemos con google lens no va a salir el mismo recuadro que teníamos anteriormente vemos que aquí no seleccionó el texto tenemos que asegurarnos de que el texto esté seleccionado de manera completa a continuación le vamos a dar donde dice texto y vamos a darle aquí y él va a procesar el texto para buscarlo pero nosotros no queremos buscarlo es copiar ese texto de esa imagen para enviarla a cualquier lugar o ponerla en word pasamos con el siguiente punto que es una imagen dentro de una página entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente vamos a seleccionar la imagen que queremos en el caso de ésta vamos a darle a buscar con google lens lo que va a pasar en lo siguiente él va a seleccionar todo el texto porque es una imagen podemos ver aquí que dice que está seleccionando pero está seleccionando lo que él está buscando con la similitud del texto tienen que tener eso en cuenta cuando le dé a la opción texto va a seleccionar todo porque no es como la opción anterior que estaba buscando por parte porque google busca hasta por imágenes y si le damos a copiar él va a copiar todo ese texto pero es mucho más fácil copiar ese texto que ponerse a digitar todo ese texto y esa es la manera de cómo copiar un texto dentro de una página 2 i e i 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 ¡Suscríbete!